Vamos con más noticias y son buenas noticias justamente para los vecinos que transitan por la zona 21 de la capital. Las autoridades están recapeando las carreteras en mal estado. Estamos iniciando los trabajos de recapeo del bulevar de la Justorfino Barrios. Son más o menos dos kilómetros de longitud en ambos sentidos. Y estamos iniciando en este momento. Iniciamos hasta ahorita porque ya el invierno ha bajado bastante la lluvia y ahorita estamos arrancando. Este es un proyecto donde se invierten los recursos municipales en obra física real, en donde los vecinos valoran y pueden percibir lo que se está haciendo. No es solo un recapeo de cambio de carpeta, sino es un trabajo de base, en donde se fortalece la base que actualmente tiene la vía y posteriormente va a la carpeta de asfalto. Esto es parte del trabajo que se hace en todas las zonas de la ciudad capital. Es parte de este mojlamiento integral de barrios que el alcalde de Arzú nos ha pedido impulsar. Es un trabajo que han estado demandando los vecinos del sector a la alcaldía auxiliar. Y pues realmente en esa coordinación, en ese trabajo conjunto entre vecinos y municipalidad, pues se da el inicio de los trabajos.